Vamos a ver aquí, vamos a ver aquí por el lado de Bolívar Tenemos un salmón aquí Si no me voy a salvar la noche Bueno, aquí no hay mucho mineral En este lado Bueno, vamos a ver No hay mucha gente Están fríes y bueno Estoy con el lado de los Los comienzos No se nos da No hay nada No hay nada No hay nada Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!